Concedo el uso de la palabra a la senadora Angélica Araujolara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en pro del dictamen. Gracias, senador presidente. Muchas gracias, amigas y amigos, compañeros senadores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, primero hacemos un reconocimiento, por supuesto, a nuestro compañero Pablo Escudero, promovente de esta modificación en esta iniciativa de ley, que hoy ponemos a su consideración y que solicitamos a todos y cada uno de ustedes sean generosos al momento de aprobar la presente iniciativa de reformas a la ley del Infonavit. Esta iniciativa que habla de digitalizar la firma de cada uno de los patrones es sumamente valiosa e importante, toda vez que dentro de este gran marco que siempre se ha pensado y se ha hablado de tener una ventanilla única digital en la cual pudieran todos hacer los trámites de las diferentes instancias, de las diferentes dependencias, del Ejecutivo Federal y de los organismos independientes, como es el caso del Infonavit. Con esto damos un paso más, toda vez que los patrones pueden hacer sus aportaciones y van a poder hacer sus aportaciones usando las tecnologías, usando los medios digitales para hacer sus comprobaciones ante el Infonavit con esta nueva firma que de manera digital proponemos que se autorice a través de esta reforma de ley. En el seno de la comisión estuvimos hablando de las bondades y de las ventajas que tendrá en los ahorros, por supuesto, para los patrones y en el mejor servicio que brindará en este caso el Infonavit a un sector muy importante como son los sectores empresariales que hacen las aportaciones porque les permitirá hacer sus pagos más ágiles, les permitirá hacer sus trámites más ágiles, les permitirá hacer consultas en línea y con esto, pues por supuesto, ahorrarse los traslados, las implicaciones que tienen de estar acudiendo de manera directa y personal ante las instalaciones del instituto. Y de igual manera, lo señaló hace un momento la presidenta de la comisión en el sustento que hizo de la iniciativa, pues bueno, también por supuesto con esto tendremos oportunidad de revisar y de valorar las aportaciones que se hacen y los usuarios del Infonavit podrán estar muy al tanto de los pagos puntuales con lo cual, como todos sabemos, podemos garantizar que tengan la puntuación en tiempo y forma que es la que les permite tramitar su crédito a todos los usuarios del Infonavit. Sabemos que cuando no se hace una aportación a tiempo se interrumpen las cotizaciones y con esto a veces no se tiene los puntos mínimos que se necesitan para tramitar un crédito y con esto, pues el trabajador va a poder consultar de manera directa y en línea y ver que se esté cumpliendo en tiempo y forma y por lo tanto ayudar a tramitar su crédito. Son muchas las bondades que tiene la firma electrónica, por supuesto, cada vez más, aquí hicimos nosotros una reforma en telecomunicaciones, cada vez más hay sitios en los cuales poder consultar inclusive de manera gratuita los servicios de Internet, entonces, pues bueno, esto va de la mano, como les decía, con todo lo que tiene que ver con que pudiéramos llegar realmente al ideal de tener una ventanilla única, digital, donde podamos hacer todos nuestros trámites, todos los trámites que se operan hoy día en el ámbito del Ejecutivo Federal. Por último, decirles que hay instituciones, aquí lo han señalado, como es el IMSS, como es el SAT, como son diferentes instituciones que ya tienen este beneficio y con lo cual estandarizan sus procedimientos y vamos a estandarizar al Infonavit en la normatividad de sus trámites y de sus servicios. También, por supuesto, les vamos a dar seguimiento al impulso, que como les decía, de las tecnologías de la información, creo que es un sello distintivo de este nuestro Senado y sobre todo, pues aprovechar las ventajas y las bondades que con las reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobamos todos y cada uno de nosotros, de los senadores que aquí estamos. Por todo lo anterior, lo reitero, les pedimos a nombre de nuestro grupo parlamentario el voto a favor de esta iniciativa de reformas a la Ley del Infonavit. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, Senadora Angélica Araujo Lara.